En ocasiones, al jugar, queremos divertirnos un rato o buscar nuevas experiencias, pero gastando lo menos posible, o en un caso ideal, sin gastar nada. Y de eso mismo trata el video del día de hoy, ya que vamos a explorar los mejores juegos gratuitos de la Xbox One. Juegos muy buenos que obviamente no son obras maestras, pero sin duda alguna te pueden llegar a entretener o atrapar durante horas. Por cierto, los juegos que les mostraré en este video, estarán lo más alejado posible a los Battle Royale, ya que quiero mostrarles algo distinto, y no lo típico que se suele ver en este tipo de videos. Además de que si veo un buen apoyo, me esforzaré para traer una parte 2. Así que ya saben, vayan dejando su like, se los pido por las buenas. Pero bueno, ya sin más, yo soy Mr. Gamer, procedo a dejar de hablar paja, y vamos a pasar de una vez con el video. Pero antes paso rápidamente para recomendarte a Eneva. ¿Por qué? Pues por sus precios ridículamente bajos en juegos, tarjetas de regalo y de suscripción, ya que aquí los podrás conseguir al precio más bajo posible. Mira por ejemplo el Resident Evil 4 Remake que acaba de salir. Uff, papá. O hasta el precio del GTA de vaqueros, donde se le encogen las pelotas a los caballos. Y es que hasta los juegos de Xbox One y series están baratísimos. Y bueno, así pudiera seguir todo el día, porque en verdad los precios son increíbles. Abajo te dejo el link para que vayas a Eneva, y también para que ayudes al canal. Aunque también te dejo el link para que descargues la app, por si me ves desde un teléfono. Así que ya sabes, pásate por Eneva, coño. Que tiene descuentos suculentos. Links en la descripción. Y gracias a Eneva por patrocinar este video. Ahora sí, continuemos. Ok, en el video voy a intentar variar lo más posible y darles la mayor cantidad de géneros que pueda. Y el primero que hace presencia pudiera confundirse con un Barrel Royale. Pero no. ¡Calvo! La verdad es distinto a estos, ya que Vigor es un third person shooter de supervivencia multijugador. Desarrollado por nada más y nada menos que Bohemian Interactive. Creadores de grandes títulos como la serie Arma o el Dye Z. Y Vigor toma inspiración de varios aspectos de este último juego. Ya que tendremos como objetivo, pues, sobrevivir obviamente. Y para ello tendremos que buscar suministros y crear nuestro propio refugio en un mundo devastado por la guerra nuclear. Y en lo único en lo cual puede llegar a ser similar a los Barrel Royale. Es porque nos tendremos que defender tanto del mundo hostil como de otros jugadores. Los cuales estarán en la misma que nosotros. Pero como ven, en cuanto a los demás aspectos del juego, es muy diferente a los Barrel Royale. El título llega a ser interesante por su tema central. O sea, la supervivencia. Y genera momentos de tensión y acción cuando nos enfrentamos a los demás jugadores o peligros del propio mundo. El apartado visual del juego tampoco está tan mal. No llega a ser lo más impactante que se ha visto. Pero para ser un juego gratuito, pues, está bien. Así que este título no estaría nada mal para pasar un rato inmerso en un mundo desolado. Enfrentándote a otras personas para lograr la supervivencia. Y tal y como en el video de la PS4, el siguiente título que veremos será uno de coñazos, putazos, palizas. O como coño le quieran decir. Porque eso es lo que nos presenta Killer Instinct. El cual es un remake del juego de los 90 y salió por allá en 2013. Sí, se puede llegar a considerar algo viejo. Pero se ha ido actualizando desde entonces, añadiendo mucho contenido y arreglando varios problemas que tuvo en su salida. El juego de forma gratuita te deja acceder a cierta cantidad de luchadores. Los cuales van variando periódicamente. Sin embargo, tienes acceso a todos los modos de juego y al online. Aunque también tienes la opción de comprar contenido adicional en caso de que quieras. También vemos presente que el juego presenta crossovers con otras franquicias de videojuegos como Battletoads, Gears o hasta Halo. Por lo que no estaría mal si quieres darte de putazos sin tener que gastar absolutamente nada. Y con el siguiente juego también podrás dar putazos. Aunque le van más los disparos, los tiros, los pium pium. Ustedes me entienden. Sin embargo, Splitgate hace una de las mezclas más extrañas que he visto. Porque tendremos la presencia de la jugabilidad de Halo, pero con los portales de Portal. Sí, sé que tampoco suena tan mal. Y eso mismo crea unos combates sumamente frenéticos a corta distancia viajando entre dimensiones. El título también logra adoptar las mecánicas de otros juegos de renombre. Por lo que tendremos una jugabilidad completa. Además tendremos acceso a 20 mapas, 15 modos de juego tanto casuales como competitivos. Y varios personajes totalmente personalizables. Y para culminar también conseguiremos que tiene crossplay con PC. Por lo que es una de las propuestas más interesantes que se pueden conseguir de forma gratuita. En cuanto a shooters multijugador se refiere. Pero lo que seguro podrás conseguir de forma gratuita son algunos MOBA. Y en este caso específicamente el SMITE. Y la verdad no suelo recomendar este tipo de juegos ya que entre ellos se encuentra el LOL. Y bueno, todo lo relacionado con jugar ese juego es desgracia. Pero en este caso de SMITE se diferencia de la mayoría de los MOBAs. Debido a que nos presenta una vista totalmente en tercera persona. Y bueno, además de que está disponible para consolas. Algo que no es habitual. Sin embargo, dicha adaptación salió muy bien. Ya que logra presentar partidas que están al nivel de los otros juegos de su estilo. También nos dará elegir entre 100 dioses mitológicos y unos 6 modos de juego. Por lo que no está nada mal para quienes les gusten este tipo de juegos. Y quieran disfrutar de uno en consolas. Y de ahora en adelante habrán varios del video de la PS4. Y el primero que hace presencia es el Monster Hunter Pirata. Ah, mentira. Es el gran Dauntless. Que me sorprendió en aquel video. En este juego de rol y acción. En el cual seremos un Slayer. Una especie de caballero. El cual tiene como propósito cazar y enfrentar. A unas criaturas gigantes conocidas como los Behemoths. En un mundo con un estilo artístico de fantasía obscura. Con toques de tecnología. Esta aventura la podremos emprender con hasta 4 jugadores de forma online. Por lo que no está nada mal para armar un grupo de compas. Otra cosa que tendremos presente. Es el crafteo o construcción de armas y armaduras. Las cuales puedes hacer con cosas que sueltan los mismos monstruos. Una vez que los hayas derrotado. Y otra cosa que habría que mencionar es su buen apartado visual. Que como ya dije es algo para aplaudir. Si pensamos que no se está gastando ni un solo centavo. Y como les dije continuamos con los juegos que aparecieron en el video de la PS4. Solo que en este caso también es una recomendación personal. El juego al que hago referencia es Brohalla. Un juego de lucha tipo Smash Bros. Que es sumamente frenético. Porque su jugabilidad es rápida. Y aún más cuando sabes cómo usar de forma correcta a los personajes. De los cuales tendrás acceso de forma gratuita a un número limitado. El cual se va alterando periódicamente como en Killer Instinct. Por lo que no podrás escoger siempre al mismo personaje. Al menos de que pagues claro. También podremos conseguir diferentes escenarios. Donde cada uno tiene su propia ubicación de plataformas. Para que así no llegue a ser monótono. Y otra de las cosas que también comparte con Killer Instinct. Es que nuevamente tendremos crossovers. Aunque en este caso tanto de series como de juegos. Pudiendo jugar con las Tortugas Ninja. Jake de Horda de Aventura. Rayman y un largo etc. De personajes de otras series o juegos. Y para culminar hace presencia otro título. Que apareció en el video de la PS4. Pero es que no lo podía dejar por fuera. Ya que Hawken. Es uno de esos juegos que me impresiona que puedan ser gratis. Este título lo que principalmente nos presenta. Son batallas de robots gigantes o mechas para los conocedores. En una perspectiva de primera persona. O sea un shooter. Con una jugabilidad algo frenética. Y que nos ofrece mucho contenido para no costar absolutamente nada. Dejándonos escoger entre 32 mechas. Que se dividen en 3 clases. Con opciones de personalización de armas. Potenciadores y estética. También podremos escoger entre 6 modos de juego. Y jugar en 9 mapas diferentes. Además de que su apartado visual es muy bueno. Por lo que si sumamos todo. Nos queda un título completo. Y con momentos frenéticos. Cosa que es de mucho valor considerando que nuevamente es gratis. Pero bueno estos serían los mejores juegos gratuitos. Que se pueden conseguir actualmente en la Xbox One. Aunque lo que yo quiero conseguir. Es tu comentario allá abajo. Así que dime. ¿Conoces algún otro juego free to play que sea destacable? O no sabes de ninguno. ¿Quieres una secuela de este top? ¿O crees que ya con estos fue suficiente? Esto o cualquier cosa déjamelo saber abajo en los comentarios. Que siempre los leo y respondo. O al menos es su intento. Y cada vez se me está haciendo más jodido. También dale like a este video para que YouTube me lo recomiende. Y por supuesto suscríbete y activa la campanita. Que es gratis coño. Y así para que estés pendiente de todos los videos que subo en este canal. Sin más quiero agradecer a estos cracks. Quienes son los increíbles miembros del canal. A los cuales les estoy muy pero muy agradecido. Por ayudarme a subir este tipo de contenido al canal. Con su ayuda monetaria. Si quieres formar parte de ellos. Checate el link que dejo en la descripción. O dale el botón unirse que está al lado del botón de suscribirse. O suscrito si eres inteligente. Y otra cosa que conseguirás en la descripción. Es mi grupo de Discord. Así que pásate por ahí. Pero bueno crack déjame saber tu opinión en los comentarios. Y espero que le des una oportunidad a alguno de estos juegos interesantes. Y además gratuitos. Nos vemos en el próximo video guapos.